Dagón, de Howard Philip Lovecraft. Escribo esto bajo una gran tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré muerto. Sin dinero, y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace la vida soportable, no puedo seguir aguantando más esta tortura. Me lanzaré desde la ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, a toda prisa, garabateadas, quizás se hagan una idea. Aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido, o la muerte. Fue en las regiones más abiertas y menos frecuentadas, del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La gran guerra estaba entonces en sus inicios, y las fuerzas oceánicas de los teutones aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente, y nuestra tripulación tratada con toda la equidad y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros captores, que cinco días más tarde conseguí escaparme en un bote pequeño con agua y víveres para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante, poco experto, como era, solo sabía calcular de manera muy somera, por el sol y las estrellas, que estaba quizás algo al sur del ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla ni litoral alguno. El tiempo se mantenía bueno, y durante incontables días navegué sin rumbo, bajo un sol de justicia, con la esperanza de que pasara algún barco, o de que amarrojaran las olas a alguna tierra habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e indiferente inmensidad azul. El cambio sucedió mientras dormía. Nunca llegué a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de loasal viscoso y negruzco, que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones, hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había internado mi bote, cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de asombro, ante una transformación del paisaje tan poderosa e inesperada, en realidad me sentí más horrorizado que perplejo, pues había una atmósfera en la superficie putrefacta, una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces podridos y otros animales menos definidos, que se veían emerger en el lodo y en la incalculable llanura. Quizá no deba esperar transmitir, con meras palabras, la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y en la árida inmensidad. Nada alcanzaba a huirse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión del légamo negruzco, si bien la absoluta calma y la uniformidad del paisaje me producían un terror repugnante. El sol caía de plano en el cielo, que se me antojaba casi negro, por la inhumana ausencia de nubes. Era como si reflejase la tenebrosa marisma que tenía bajo mis pies. Al mantenerme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacado a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insoportables profundidades de agua. tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor del oleaje. Por mucho que abusaba el oído, tampoco había aves marinas que se dieran un festín con aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y cavilando sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaba bastante seco para poderlo explorar con facilidad. Dormí poco esa noche y el día siguiente me preparé una provisión de agua y comida a fin de emprender la marcha en búsqueda del desaparecido mar y de un posible salvamento. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para caminar por él fácilmente. El olor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupadas cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que sobresalía por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí al amparo de la colina. No sé por qué. Mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes que la luna menguante, fantásticamente jibosa, hubiese subido muy alto por el este de una llanura, me desperté cubierto en un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrazador, mi marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso, que por la tarde no habría sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cumbre de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago pavor para mí. Pero creo que mi pavor aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón cuya oscura concavidad todavía no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo escrutando desde el mismo canto hacia un caos insoportable de la noche eterna. En mi terror se mezclaba el extraño recuerdo del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de las uniformes regiones tenebrosas. Al elevarse más la luna en el cielo empecé a darme cuenta de que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había creído. La roca formaba cornizas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso. Y a partir de unos centenares de pies el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con exactitud bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había llegado todavía la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta el cual se erguía abrupto como a un centenar de yardas de donde estaba yo. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luz de la luna ascendiente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca pero tuve la clara impresión de que su posición su contorno no era enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar pues pese a su enorme tamaño y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven. Me di cuenta sin posibilidad de duda de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas e inteligentes. Confuso y lleno de miedo aunque no sin cierta emoción de científico o arqueólogo examiné el entorno con atención la luna ahora casi en su cénit asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos escalones que rodeaban el abismo y reveló un ancho curso de agua que discurría en el fondo formando meandros perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había parado. Al otro lado del abismo las pequeñas olas bañaban la base ciclópia del monolito en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos ignorados por mí distinto a cuantos yo había visto en los libros y consistente en su mayoría en símbolos acuáticos esquematizados tales como peces anguilas pulpos crustáceos moluscos ballenas y demás. Algunas de las características representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo fueron los relieves los que más me deslumbraron claramente visibles al otro lado del curso de agua y a causa de sus enormes proporciones había una serie de bajorrelieves en los libros cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres al menos cierta clase de humanos aunque aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monolítico monstruo bajo el agua también. No me atrevo a describir con minuciosidad sus rostros y sus cuerpos ya que el mero recuerdo me produce vaídos más grotescos de lo que podrían concebir la imaginación de un poe o de un bowler. Eran detestablemente humanos en general a pesar de sus manos y pies palmeados sus labios espantosamente anchos y falácidos sus ojos abultados y vidriosos y demás rasgos de recuerdo menos agradable curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena del tamaño apenas mayor que él. Observé como digo sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Pildown o de Neandertal horrorizado ante esa visión súbita y fugaz de un pasado que rebasaba la hipótesis del más atrevido antropólogo me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí entonces de repente lo vi tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras inmenso repugnante aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con los brazos enormes y escamosos al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados creo que enloquecí entonces no recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado ni de mi enloquecido regreso al bote varado creo que creo que canté mucho y reí incesantemente cuando ya no podía cantar tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después al llegar al bote en todo caso sé que oí el estampido de truenos y demás ruidos que la naturaleza prefiere en sus momentos de mayor furia cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco me había llevado ahí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano hablé de muchas cosas en mis trastornos pero averigüé que nadie había hecho caso a mis palabras los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del pacífico y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a darme crédito un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dabón el dios pez pero enseguida me di cuenta de que era un hombre totalmente tradicional y dejé de importunarle es de noche especialmente cuando la luna se torna jorobada y menguante cuando veo a ese ser he intentado olvidarlo con la morfina pero la droga solo me proporciona un alivio transitorio y me ha atrapado en sus garras convirtiéndome sin remisión en su esclavo así que voy a poner fin a todo esto ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión burlona de mis semejantes muchas veces me pregunto si no sería una fantasmagoría lo que vi el producto de una fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra hermano me lo pregunto muchas veces pero siempre se me aparece en respuesta una visión espantosamente vívida no puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las monstruosas entidades que quizás quizás en este momento se arrastren se agiten en el lecho fangoso adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de granito mojado pienso en el día en que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humiante a los endebles restos de la humanidad agotada ya por la guerra en el día en que se hunda la tierra y se erija el tenebroso fondo del océano en medio de un universal pandemónio se acerca el fin percibo ruido en la puerta como si forcejeara en ella un cuerpo gigantesco y resbaladizo no me encontrará dios mío esa mano la ventana la ventana fin la ventana Gracias por ver el video.